Bienvenidos al canal de Mate al Día. En este video veremos cuatro ejemplos de aplicación directa del interés simple. Ahora, en esta ocasión veremos cuando el principal y la tasa nominal son constantes. Recordemos que en el caso del interés simple siempre trabajaremos con tasas nominales. En capítulos posteriores veremos los diferentes tipos de tasas que hay y las conversiones, en fin. Por ahora solo trabajaremos con tasas nominales. Comencemos. Ejemplo 1. Un banco otorga un préstamo personal de 6.000 unidades monetarias para ser devuelto dentro de un año con una TNA de 12%. ¿Cuál será el interés simple que se irá a pagar al vencer el plazo? Bien, lo primero es identificar que aquí dice TNA. Ahora, TNA quiere decir tasa nominal anual. Como mencioné en ese momento, todas las tasas de interés simple que trabajaremos se llamarán tasas nominales. No vamos a tener ningún tipo de preocupación por ello. Pero en este caso es anual. De ahí lo importante. Ahora, centrémonos en los datos del problema. La pregunta es ¿Cuál es el interés simple? Ahora, el problema trata sobre un préstamo que se otorga durante un plazo, nos dan la tasa y nos piden el interés generado. O sea, ese valor adicional generado. Recordemos la fórmula. Bien, sabemos que el interés es igual a P por J por M. Es decir, el principal por la tasa de interés por el número de periodos. Si la pregunta es ¿Cuál es el interés? Es necesario tener los otros elementos como datos. Primero, el principal. En este caso, siendo un préstamo personal de 6.000 unidades monetarias, el principal es justamente las 6.000 unidades monetarias, el valor inicial del dinero. Luego, la tasa nominal anual es de 12%. J, que es la tasa de interés, será el 12%. Espresado como número decimal, debido a que es 12 entre 100 es 0,12. Muy bien. Ahora, el número de periodos. Recordemos del video anterior que para calcular el número de periodos es necesario dividir el horizonte temporal entre el plazo de la tasa nominal. Bien, el horizonte temporal es el periodo de duración de la operación financiera. Dice en el texto que va a ser devuelto dentro de un año. El préstamo. Quiere decir que el horizonte temporal es un año. El tiempo que va a durar este préstamo. Dividido en. Para encontrar el plazo de la tasa nominal es lo que se encuentra al lado del interés. Según texto, esta tasa nominal es anual de 12%. Si es anual, quiere decir que esta tasa se aplica cada vez que pase un año. Quiere decir que el plazo de la tasa también es una. Evidentemente esta división va a darnos uno. Bien. Conocidos los tres elementos, solamente nos quedará reemplazada en la fórmula. El interés va a ser igual al principal, que es 6.000, multiplicado por la tasa, que es 0,12, multiplicado por el número de periodos, que es igual a 1. Para resolver los problemas se recomienda utilizar una calculadora de preferencia científica para operaciones más complejas. Efectando esta operación vamos a obtener 720. ¿Qué quiere decir esto? Que el interés que se va a generar por este préstamo devuelto dentro de un año va a ser de 720 unidades monetarias. Es decir, a la hora de hacer la devolución se tendrá que devolver las 6.000 unidades monetarias del préstamo más los 720 que son generados como intereses. Veamos un ejemplo más. Ejemplo número 2. Dice, el 21 de marzo se abrió una cuenta con 16.000 unidades monetarias en un banco que paga una tasa nominal anual de 18%. ¿Cuál será el interés simple a cobrar el 16 de abril, fecha de cierre de la cuenta? Bien, en este caso el tiempo de duración de la cuenta está establecido a partir de dos fechas. Una fecha en la que se abre la cuenta y una fecha de cierre de la cuenta. Tened un poco cuidado con eso al calcular el número de periodos. Muy bien, como la pregunta es ¿cuál será el interés simple? Nuevamente, ¿qué es lo que sabemos? Nuevamente, el interés es igual al principal por la tasa por el número de periodos. Bien, como la cuenta se abrió con 16.000 unidades monetarias, ese es el principal, 16.000 unidades monetarias. La tasa de interés es de 18%. Expresado como decimal es 0,18. El número de periodos lo calculamos dividiendo el horizonte temporal entre el plazo de la tasa. Bueno, aquí tenemos un problema. Para poder calcular el horizonte temporal debemos saber cuántos días van a pasar desde la apertura hasta el cierre de la cuenta, es decir, del 21 de marzo al 16 de abril. Hagamos el cálculo aparte. Para contar el tiempo transcurrido del 21 de marzo al 16 de abril, es mejor ir cerrando meses o contando meses completos. Es el primero del 21 de marzo hasta que finaliza marzo. Esto es el 31 de marzo. Y luego el 31 de marzo como el siguiente mes de abril directamente hasta el 16 de abril. Del 21 de marzo al 31 de marzo, el tiempo es fácil descontar. Solo hay que restar 31 menos 21. Es decir, van a pasar 10 días. Como aquí termina marzo, los días que quedan hasta el 16 de abril son simplemente los 16 días que transcurren en abril. Esto quiere decir que 10 más 16 son 26 días, el tiempo que va a durar toda la operación financiera, es decir, el horizonte temporal es de 26 días. En la parte inferior hay que colocar el plazo de la tasa. Al lado del porcentaje vemos que la tasa nominal es anual. Quiere decir que el periodo de aplicación es después de un año. Vamos a colocarlo en días para hacer la operación más rápida. Esto quiere decir que el plazo es de 360 días. Al dividir, simplificando las unidades y sacando mitad, nos va a quedar 13 dividido entre 180. Se recomienda no efectuar la división porque podrían quedar números decimales periódicos, lo que complicaría la solución del problema. Muy bien. Conocidos los tres elementos, vamos a reemplazarlos en la fórmula original. El interés es igual al principal, que es 16.000, multiplicado por la tasa, que es 0,18, multiplicado por el número de periodos, que es igual a 13 entre 180. Esto quiere decir que el interés, efectuando una operación con una calculadora, va a ser igual a 208. 208 unidades monetarias. Esto implica que después de todo el tiempo, de los 26 días de duración de la cuenta, al cerrarse esta cuenta, se van a encontrar en la cuenta las 16.000 unidades monetarias iniciales más 208 unidades más, que son el interés que se ha generado. Veamos un tercer ejemplo. Dice, calcula el importe con el que se abrió una cuenta colocada en un banco que paga una tasa nominal mensual de 2% si durante 6 meses generó un interés simple de 108 unidades monetarias. Bien, dos cosas importantes. La primera, la tasa nominal mencionada es mensual. TNM quiere decir eso. Lo segundo, nos piden el importe con el que se abrió la cuenta. Esto implica que nos están pidiendo el principal. La pregunta es distinta a los dos ejercicios anteriores. Conocida la fórmula del interés, como nos piden el principal, habría que despejar el valor del principal, es decir, de P. P va a ser igual al interés dividido entre J por N, la tasa por el número de periodos. Los tres elementos de la derecha son los que tendremos que preocuparnos por encontrar antes de reemplazar. Ahora, ¿qué tenemos? En la última línea del problema dice que el interés que se ha generado es de 180 unidades monetarias. Ya lo tenemos. Luego, la tasa de interés es de 2%, expresado como decimal, 0,02. El número de periodos lo encontramos dividiendo el horizonte temporal entre el plazo de la tasa. Horizonte temporal, no olvidemos que es el tiempo de duración de toda la operación financiera. En este caso dice que durante 6 meses. El horizonte temporal ha sido de 6 meses. dividido entre el plazo de la tasa. Como la tasa nominal es mensual, quiere decir que se aplica cada mes. El plazo de duración de la tasa va a ser un mes. Bueno, al dividir se van las unidades y nos va a quedar simplemente 6. Esos tres valores tenemos que reemplazarlos. El principal es igual al interés, que es 180, dividido entre la tasa, que es 0,02, multiplicado por 6, que es el número de periodos. Usamos nuestra calculadora y este valor debe ser igual a 1,500. 1,500 unidades monetarias. Quiere decir que para que se produzca ese interés de 180 a lo largo de 6 meses, con la tasa estipulada en el problema, necesariamente esta cuenta debió abrirse con 1,500 unidades monetarias. Muy bien, veamos el último ejemplo. Ejemplo 4. Calcula la tasa nominal trimestral, lo que quiere decir TNT, que se aplicó a un capital de 3,000 unidades monetarias, que se depositó en un banco en el 6 de mayo, si la cuenta se cerró el 2 de julio del mismo año, con un interés simple producido de 190 unidades monetarias. Bien, detalles importantes. La tasa nominal es trimestral, es lo que quiere decir TNT, y lo segundo es que nos están pidiendo justamente la tasa. Pregunta distinta a los tres ejemplos anteriores. Como bien sabemos, el interés es igual a P por J por N, despejando J, que es la tasa, es igual al interés dividido entre el principal por el número de periodos. Bien, ahora, los elementos que están a la derecha vamos a identificarlos en el problema. En la última línea, dice que el interés simple producido es de 190 unidades monetarias, interés 190. El principal, que es el capital que se depositó inicialmente, es de 3,000 unidades monetarias. Y el número de periodos lo encontramos dividiendo el horizonte temporal, el tiempo de toda la operación financiera, entre el plazo de la tasa nominal. Bien, una vez más, esta cuenta tiene fecha de apertura y fecha de cierre. Para calcular el número de días transcurridos, la duración total, hay que hacer un cálculo aparte. Muy bien, la cuenta se abre el 6 de mayo y se cierra el 2 de julio. Tratemos de cerrar meses completos. El mes de mayo tiene 31 días, hacia el 31 de mayo contaremos primero. Luego viene el mes de junio, tiene 30 días. Y el mes que luego transcurrirá todo el mes de junio, que tiene 30 días. Luego, terminado el mes de junio, solo pasarán los dos días de julio, hasta el 2 de julio, serán dos días más. Eso implica que sumando 25 más 30 más 2, desde la apertura hasta el cierre, esta cuenta duró 57 días. Este será el horizonte temporal. Ahora, el plazo de la tasa. Esta tasa nominal es trimestral, quiere decir que el plazo es cada trimestre. Un trimestre tiene 3 meses, esto es 90 días. Simplificando las unidades y sacando tercia, esto debe salir 19 treintaos. Como estos valores, simplemente los reemplazamos. La tasa es igual al interés, que es 190, dividido entre el principal, que es 3000, multiplicado por el número de periodos, que es igual a 19 entre 30. J va a ser igual a 0,1. 0,1 quiere decir que es el 10%. Ojo que esta tasa nominal es trimestral, como indica el problema. Muy bien, espero que con este ejemplo haya quedado claro cómo aplicar la fórmula de interés cuando el capital, el principal y la tasa nominal son constantes. Cualquier duda o consulta pueden recurrir al Twitter, arroba mate al día, con el hashtag MatFin para aclarar sus dudas. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta al video. Nos vemos en otra ocasión.